¿Has oído eso? Han alcanzado al reactor principal, los van a destruir. Esto es una locura. Estamos condenados. ¿Cómo los habremos metido en este día? La verdad es que no lo sé. Todo estamos hechos para sufrir. Es nuestro destino en la vida. ¿Misión secreta? ¿Qué planos? ¿De qué estás hablando? No me llames, filósofo absurdo, pequeño cabejudo. Y ven aquí antes de que te vea alguien. Vienen en esta dirección. ¿Y qué vamos a hacer? Nos guardarán a las minas de Kessel. ¿O quién sabe lo que nos harán? ¿Por qué crees que hay algo interesante por ahí? No me salgas con teintifismos. ¿Qué emisión? ¿De qué hablas? Ya estoy harto de tu suficiencia. Condenado cabejudo. Acaba ya con esa manía de Obi-Wan que no vi. Y no vuelvas a hablarme de tu misión. Suerte tienes de que no te desbonde y esparza tus piedras por ahí. Preferiría haberme ido con el amo Luke a quedarme aquí contigo. No sé que viene todo este niño, pero seguro que es por tu culpa. No digas palabrotas. Vete por ahí. Cuando menos lo esperes, reventarás y te convertirás en un pompón de chatabla. Y entonces no vengas detrás de mí suplicando ayuda, porque no te la prestaré. No, basta de aventuras. No iré por ahí. No, basta de aventuras. No iré por ahí.